Sabíamos que iba a ser duro porque tenía que remontarlo como sea, no lo pudieron eliminar en nuestra casa. ¿Pero en algún momento pensaron que se complicaba la clasificación? No, porque sabíamos lo que tenía, lo que era es trabajarlo y ponerle mucha gana. ¿Un mensaje para todas las hinchadas de Miraflores que han venido a verlos? Un agradecimiento especial por el apoyo. Es un paso importante, pasar a la siguiente etapa, es lo que veníamos, para eso entrenamos en la semana. Y gracias a Dios, ha sido el día de hoy en el campo lo que hemos trabajado en la semana. ¿En algún momento pensaste que se complicaba el juego? Por ahí, no es parte del fútbol. Por ahí sabemos que a veces podemos bajar los brazos de otro equipo, por ahí como que se agran y por ahí se nos complica. Pero gracias a Dios, el día de hoy el partido estuvo muy bien, la gente estuvo muy metidista y gracias a Dios se nos complicó. Tenía que ingresar el notario público, Junior Ardean, para que extienda tu fútbol y comiencen a tocar, a buscar por derecha, por izquierda. ¿Y así llegaron los goles? Así es, no, gracias a Dios con Ardean nos conocemos hace como 5 o 6 años y ya creo que jugamos de memoria, no, gracias. ¿Quién es mayor? ¿Tú o él? Porque él dice que es menor que tú. Yo, yo, yo soy mayor, yo he de aquí a 15 días ya a cumpleaños. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Felicidades! Gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos, ¿no? Se supró un poquito, pero se logró el objetivo, que era pasar, no, estamos entre los 8 mejores. Perú, en esta etapa en la Copa Perú y creo que es un logro para nosotros, venimos trabajando todo el año con la meta de llegar a cualquier equipo a la final. Creo que con cable no se dio, pero ahí estamos, ¿no? Para apoyar entre nosotros. Y es un gran grupo, como vemos en diciembre, y estamos para llegar a la final, ¿no? Se hace más fácil todo cuando encuentras respuesta en Peralta, en Vargas, tu juego, el desborde y la velocidad del Peluso Autista. ¿Todo se hace más fácil para jugar así? Bueno, yo con John me conozco, con John, con Pelusa, con el Chato, también el poco tiempo que tengo, somos gente que ya no conocemos. Y creo que eso se nos hace más fácil con nosotros, ¿no? Seguimos trabajando toda la semana duro para demostrarlo día a día, ¿no? Y creo que eso se dio hoy día en el campo, ¿no? ¿Por qué no arrancaste el juego? Eso lo, en dirección del Profe. Se dio el partido de esa manera, y creo que respeto la decisión, ¿no? Y respeto la decisión, y después entré y ya sabía que ganó, ¿no? Pero creo que acá todo está mejor a jugar, y yo digo que la decisión es que no me apruebe, va a ser respetado sobre mi persona y para ir para adelante, ¿no? Se ha trabajado duro toda la semana para poder sacar el asentado, que nos podría dar la presentación. Creo que la semana pasada caímos por 2 a 1 en el viernes de Quito. Para seguir trabajando toda esta semana para poder enfrentar al rival que nos sale mañana, ¿no? ¿Y a quién le han dedicado este triunfo ustedes esta tarde? Ha venido inclusive el alcalde de Miraflores. No lo habíamos visto, a don Manuel Macías, pero hoy, bueno, qué bueno que se vuelve y vea el juego. Claro, es muy bonito que no acercamos el triunfo a toda esta hermosa gente que semana a semana nos viene apoyada. Incluso algunos han viajado hasta Iquitos, y yo creo que hacen el esfuerzo de ahí, y a esta toda gente esta hermosa. Y a uno de mis compañeros, ¿no? Que se acaba de casar y dedicarle el triunfo a él también. ¿Cómo se llama ese compañero? A Genegrón de Arena. Genegrón de Arena, tú dijiste fuera el micrófono, que estaba loco por haberse casado, pero hay que felicitarlo al hombre. No, claro, es un paso que está dando en su vida, y hay que felicitarlo y dedicarle el triunfo a él. Algunas interrogantes, ¿no? Felicitaciones por el triunfo, y dime, Carlos, está confirmado que se va jugando la siguiente etapa con la Rueda de Surco del Tecnológico Suizo de Pucalpa, ¿es cierto esto? Sí, con uno de los dos, de esa llave sale uno de los dos ganadores. Creo que la Rueda tiene la ventaja ahorita de 2-0, pero vamos a ver qué pasa mañana en Pucalpa, ¿no? Ustedes ya saben lo que es jugar frente a la Rueda de Surco, porque ustedes han salido campeones, y el equipo este de Surco es su campeón. Sí, con la Rueda hemos tenido como tres finales, en las cuales ganamos dos, y nos ganaron uno. Pero sería bonito, ¿no? Poder definir dos equipos.